En este momento van a escuchar el sonido del compresor El compresor está ubicado en la parte posterior de la refrigeradora El compresor está en esta zona que es encargado de hacer recircular el refrigerante Es muy importante en una refrigeradora No solamente es hacer recircular, hace un trabajo mecánico Comprime al refrigerante, genera el flujo del refrigerante Para que ese refrigerante cuando esté en el evaporador Extraiga el calor de los productos Ese refrigerante llega nuevamente al compresor Llega al condensador saturado a alta temperatura Entonces quiere decir que el funcionamiento del compresor es permanente Ustedes lo van a poder escuchar casi todo el tiempo Y cuando es más evidente y cuando van a poder percibirlo más Justamente después del descongelamiento Es cuando hay que retirar mayor calor de todo el sistema Es por eso que van a poder escuchar ese sonido El caso de un sonido va a escuchar un sonido amplificado Porque sabemos que este motor es un motor lineal Tiene un sonido muy muy bajo Genera máximo 40 decibeles de sonido El sonido que hemos escuchado en este caso Es un sonido normal del equipo Pero amplificado para que ustedes puedan escucharlo en detalle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!